Vanessa, look at the car Vanessa Are you happy? You okay? You have to say anything? No? Ay, very pretty Se van a grabar pero dentro del carro Dentro del auto Por lo del coronavirus Pero ¿Cómo se dice? ¿Se puede llevar el carro decorado? Yo lo decoro así, sencillo Está un poquito sencillito pero bueno Algo sencillito El nombre de la maestra El nombre de ella Y por supuesto Los balloons Este año es muy triste que no pudieran tener la grabación como se supone que la tuvieran Por todo lo que está pasando con el coronavirus Pero Pero por lo menos Les hicieron este detalle Pero no nos van a permitir bajarnos del carro A los estudiantes Si les van a permitir bajarse del auto Un momentito como para tomarse la foto Pero nosotros los familiares no podemos bajarnos del auto ¡Vanessa! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con un cake ¿Ok? Ok 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 Vamos, mamá No 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 Oh no, oh no, they're recording They're recording Now won't you take a play? Those are my friends Yes, Leonie, I have friends Oh, play his standing music Yeah, I see Thank you, thank you Llorando 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 con la idea Este mira para que lo busquen ¿El de la idea? Si, ¿Puedes compartirla con Cris? Ajá La foto Gracias por ver el video.